El Grupo de Medios de China ha celebrado el primer aniversario de su Canal Olímpico con la organización de un foro en Beijing. El presidente del Grupo de Medios de China, Shenzhen, declaró que el Canal Olímpico ha producido una gran cantidad de contenidos deportivos y culturales de alta calidad bajo las directrices del presidente chino Xi Jinping. Los programas de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 congregaron a una audiencia global superior a los 2.000 millones de espectadores. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, envió una carta de felicitación en la que destacaba que los programas del Grupo de Medios de China atraerían más espectadores al movimiento olímpico y expresaba su deseo de continuar impulsando la cooperación en el futuro. Gracias por ver el video.